La Marca Taquillera, Vázquez Producciones, We'll Come, bienvenidos. Acompañada de guapas chicas, nada más y nada menos que con ustedes señores y señores, Marquitos Guamán. Buenas aplausos. Tranquilo, tranquilo, tome aire, tranquilo. Y que viva Ger. A los que son de aquí, alce la mano, a los que son de Ger. Muchas gracias, muchas gracias por bailar. Los que no son de Ger, gracias por venir. Y por favor, no chume mucho, de repente no va a poder salir la cuesta o subir la bajada. Porque es a su vida, madre santísima. Esta parte de esta canción para los que tienen un amor lejos. Pues alce la mano, ¿cuántos tienen un amor lejos? ¿Cuántos tienen un amor lejos? Los que tienen un amor en los Estados Unidos. En Cañar. En Cuenca. Eso. Amor de lejos. Feliz de los cuatro, dijo por ahí mi pana. Vamos. No, tranquilo ya. Pero no soltara cuete, nada más. Yo era tan feliz cuando eras mía, mi amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acho! Esta noche nos fuimos Hasta el día martes Eso para los solteros, ya mismo, ya mismo Yo era tan feliz cuando eras mía Yo era tan feliz cuando eras mía Ahora me dejas solo sin tu amor Ahora triste estoy, solo y solo ¿Por qué te vas, mi corazón? ¿Cuánto te amé, mi gran amor? ¿Por qué te vas, mi corazón? ¿Cuánto te amé, mi gran amor? ¿Algún día? ¿Algún día vas a llorar por mi corazón? ¿Cuándo te vayas donde lo dijiste? Ahora que tú estás lejos de mí Espero que estés muy feliz Ahora que tú estás lejos de mí Espero que estés muy feliz Por donde tú vayas Siempre llevarás En tu corazón Mi gran amor Por donde tú vayas Siempre llevarás En tu corazón Ni gran amor Lever López Aquí está tu canción Por la que sabemos Gracias, compadre Dele la vuelta, dele la vuelta, eso, vamos Dele la vuelta, compadre Eso es ¡Listo! ¡Fanley Álvarez! ¡Fanley Álvarez! Cantando tus inspiraciones, mi pana Gracias ¡Eso, sí! ¡Vivo, vivo! Y luego dicen que los ejeres son vivos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Fanley! 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 ¡Fanley Anya! Yo era tan feliz Cuando era su día Ahora me dejas Solo sin tu amor Ahora triste estoy Solo y solo ¿Por qué te vas Mi corazón? Cuanto te ame Mi gran amor ¿Por qué te vas Mi corazón? Cuanto te ame Mi gran amor Yo lucharé, yo sufriré Yo lucharé, yo sufriré Que en cambio tú triste llorarás Cuando te traiciones tu dicho amor Y te acordarás de mi corazón Triste llorarás por mi gran amor Y te acordarás de mi corazón Triste llorarás por mi gran amor Pensaron que se acabó Eso es para ver si están pilas A los panes que vienen a pasarlo chévere Muchas gracias Gracias, paramos Bueno, muchísimas gracias Aquí sí quiero ver, a ver Aún he dicho que baile todavía Ya está Vamos Cinturita, cinturita, cinturita Caderita, caderita Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Más abajo, más abajo Gracias, gracias El aplauso para Celia, a ver La amiga Jazz Los que quieran a Jazz Véngase, mi amor Véngase, véngase Ya se atoró por ahí ¡Vamos! Para abajo, para abajo Cinturita, colabora voy Hasta alguna vaina Colabora ahí Eso es No, no, estamos El humanazo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A ver Por acá el caballero No está colaborando Y por supuesto que no gana La cerveza, ¿sí o qué? Pase Pase ahí Acá mi padre, hermano Gracias ¿Quiere seguir bailando? Bonita más por aquí, bueno Y a ver Deme Vamos Caballeros, caballeros Para abajo Caballeros, caballeros A ver, solteras Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo Para abajo Hermano, ha comido clavos Hermano, acá Julio Muchas gracias, de verdad Ahí nomás, ahí nomás Acá los muchachos Le van a dar un paro Cardiaco A esta gallada Por acá, hermano A esta gallada Gracias, gracias Dios le pague Yupaychari Por aquí, gracias Qué bacano Con cuál vamos ahí, maestro ¿Se cansó? En esta canción se va el disco Tranquilos Esta canción va por los caballeros Que viven enamorados Enamorados de la vecina De la amiga Enamorados de las bailarinas Enamorados de la profesora Alguna vez, ¿sí o no? Para que sepa que uno No anda con cualquiera Por ahí Eso, para mis chullas Por ahí, gracias Para las señoritas Que no estén celosas No se preocupen Por ahí están reclamando Que Marquitos no ha bailado No, yo no Tengo el pantalón Muy ajustado hoy día ¡Cumbia, mamita! Muchas gracias Un flechazo al corazón Mira el azúcar Mira el flechazo Mira Suba sin miedo Suba sin miedo Osvaldo Esto, amigo Osvaldo Ya vengo Ya vuelvo Ya ¡Vamos ahí! ¿Dónde están los enamorados? ¡Enamorados de la vida! Siete rosas tan bonitas Y una rosa se marchitó Y todo el ramo se perdió El cariño que yo sentía No era solamente de amigos Era amor para entregar Te lloro y lloro Porque no vendrás Te lloro y sufro Porque nunca te tendré Te lloro y lloro Porque no estarás Te lloro y sufro Sufro porque nunca me vas a aceptar En el face Por más que te mande Tantas cosas tan bonitas Que soñaba yo a tu lado Ahora me toca olvidar El cariño que te tenía El cariño que te tenía ¡Eso es un cariño por ahí! ¡Dene la vuelta! Para que sepa Quién es el que manda aquí Bellas rosas dedicadas Para ti mi amor Me dices que solo soy tu amigo Y no puedo más Siete rosas tan bonitas Que te di mi amor Siete rosas marquitas Baten mi corazón Siete rosas Siete rosas Siete rosas de amigos Siete rosas de amor Porque te quiero amor Bellas rosas dedicadas Para ti mi amor Me dices que solo soy tu amigo Y no puedo más Siete rosas tan bonitas Que te di mi amor Siete rosas marquitas Baten mi corazón A los colegas artistas por aquí Muchas gracias A los chullas Sigan pa'lante hermano Estamos para apoyar Para servir Para el chullo Solito Vacío ha venido por ahí ¿Y por qué está solo ahí? ¡Confundido corazón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos con cabaña! ¡Venga, ñaño! ¡Venga, venga, venga! ¡No se hagas loco! ¡Venga, venga! ¡No sabe tomar! ¡Aprende, amigo! ¡Para que llegue oliendo hombre! Las ganas de verte crecen y crecen Cada día yo te extraño más y más A mi corazón le pregunto qué está pasando Se siente confundido más que yo Las horas pasan y pasan y los días largos son Y las ganas de verte no pasarán Las horas pasan y pasan y las noches largos son Y mi amor siempre te esperará Los enamorados Alzamos la mano a los enamorados A ver, los que han llorado por un amor Alguna vez, ¿sí o no? El que diga que no No me mienta Las horas pasan y pasan y los días largos son Y mi amor nunca morirá Las horas pasan y pasan y las noches largos son Y mi amor para ti será Para ti mi amor Porque te quiero Porque te quiero amor Ay, chiquita, bonita, guambrita Como quisiera tenerte a mi lado Para poder demostrarte todo mi amor Para poder demostrarte todo mi amor Ay, chiquita, bonita, guambrita Como quisiera tenerte a mi lado Para poder demostrarte todo mi amor Para poder demostrarte todo mi amor Ay, chiquita, bonita, guambrita Como quisiera tenerte a mi lado Para poder demostrarte todo mi amor Para poder demostrarte todo mi amor Ay, chiquita, bonita, guambrita Como quisiera tenerte a mi lado Para poder demostrarte todo mi amor Para poder demostrarte todo mi amor La gente de Cañar Her De Guayaturo ¿De dónde más está por acá, pilas? ¡Muchas gracias! Los que se enamoraron con esta canción ¡Muchas gracias! 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 A ver cantamos Me quedo llorando Esperando a nuestro amor Los días se pasan Pero no se que voy a perder Un tonto increíble Un tonto increíble No supe darme cuenta Del amor que tu me das ¡Gracias! Tienes futuro hermano ¡Vamos cariño! Ah, sí, perdón No, no Es que de repente me demanden ¡Ey! Esta noche van a aprender Un nuevo pasito, niñas ¡Ahora! Mi amor Perdóname Yo no sé ¿Qué me pasó? No supe comprenderte No supe valorar No supe yo cuidarte ¡Falmite, calma! No supe comprenderte No supe valorar No supe yo cuidarte ¡Hasta más! Me quedo llorando Me quedo llorando Esperando a nuestro amor Los días se pasan Yo no sé que voy a hacer Un tonto increíble Estúpido No supe darme cuenta No supe darme cuenta El amor que tu me das ¡Caso! ¡Caso! La contraseña del Face, le felicito Acaso fue poco amor, el que yo te ofrecí Tanto tiempo juntos, de nada te he servido No te angusties mujer, el que se marcha soy yo Vuelve, vuelve, vuelve me dirás Cuando de ti me aleje y llorando recordarás Vuelve, vuelve, vuelve me dirás Cuando con otro me vaya, mi nombre pronunciará Algún día, algún día Llorarás y recordarás Todo lo que vivimos ingrata La quita mentirosa Me dices quién te vas, dime por qué lo harás Acaso fue poco amor, el que yo te ofrecí Tanto tiempo juntos, de nada te he servido No te angusties mujer, el que se marcha soy yo Andamos a ver, vamos caballeros Vuelve, vuelve, vuelve me dirás Cuando de ti me aleje y llorando recordarás Cu ti me aleje y llorando recordarás Cu ti me aleje y llorando recordarás Vuelve, vuelve, vuelve me dirás Ya se cansaron Seguimos Dices que me quieres, dime cómo así Dices que me amas, dime por qué así Tú tienes a tu novio Yo tengo a mi mujer Eso no puede ser Olvídate mujer Tú tienes a ese flaco Yo tengo a mi mujer Eso no puede ser Olvídate mujer Julio Vino Acá de parte de mi pana por ahí De parte de Johnny por ahí Gracias Familia Lala con cariño Familia Lama A los amigos del otro año también no me acuerdo Disculparán pero yo sé que están por aquí Dices que me quieres, dime cómo así Dices que me amas, dime por qué Tú tienes tu marido Yo tengo a mi mujer Eso no puede ser Olvídate mujer Tú tienes esa incertiza Yo tengo a mi mujer Eso no puede ser Olvídate mujer Tú tienes tu marido Yo tengo a mi mujer Eso no puede ser Olvídate mujer Tú estás ya con mi pana Yo tengo a mi mujer Eso no puede ser Olvídate mujer Ok Bueno, muchísimas gracias Los que quieren huyar Solta, 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 solta ¡Vamos ahí! ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Julio? ¡Julio! ¡Julio Vila! ¡Julio Vila! El mochero de la noche ¡Hey! Paso, paso, paso No se aloques Así, así Despacito ¡Ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salta! 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 ¡Y la gente va a salir! ¡Pa! 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 ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los de Cañar! ¡Los de Samo! ¡Los de Ger! ¡Poñeturo! ¡¿Dónde vas?! ¡Si no bailaste, así te quedaste! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Ay, qué pasó con Julio hoy! ¡Julio! ¡Julio Ávila! ¿Dónde está Julio Ávila? ¡Ah, por allá! ¡El paso! ¡Julio! ¡Venga saca, venga saca, venga saca, venga saca! ¡Venga saca, venga saca, venga saca! ¡Alla con la cañada! ¡¿Dónde está la bombita de Mois? ¡La bombita! ¡No se ve la bomba! ¡Papa! ¡Papa, papa, papa, papa! Yo soy tu maestro ¡Yo soy tu maestro! Yo soy mis be lotsos Sergio Naula Base Deme base por ahí ¿Ya se cansaron? ¿Seguimos? ¡Vamos la última! ¡Sata! 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 Los otamarinos dicen Por el carretero ¿Sí o no? Los jaragurinos dicen Por el caminito Como yo soy cañari ¿Cómo digo? Por el chaquiñán Por el chaquiñán Por el chaqui, 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 chaquiñán ¡Ya está patentado así que no intentes copiarme! ¡Cañadejo tiene que ser! La gente le está amo Muchas gracias ¡Vuelta! Esto no se esperaba, ¿no? Así hay una Ocho más ojita ¡Sata! 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 ¡Gracias! ¡Ya no podemos ir! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ya no TA! ¡Ya no hallos! Rompe el viso Rompe el viso Capipupo Capipupo Yuchusik Yuchusik A-A-A-A-A-A-A-A-A ¡UH! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!